El romántico coloneño, suscríbete, activa la campanita Wilson Music Production No sé qué me hizo regresar, será que no pude olvidar completamente tu cariño De nueva cuenta cometí, el mismo error nada aprendí De mi ilusión contigo, de que me sirve lamentar, solo me queda olvidar Que fue tan tuyo mi cariño, que triste fue me despertar Otra vez vuelves a engañar, igual que haces con un niño Porque volví contigo, si ya te conocía Porque volví contigo, si tú no me querías Porque volví contigo, solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota, porque volví contigo Feliz 2021 para todos mis suscriptores Que la pasen muy bien, hoy, mañana y siempre De que me sirve lamentar, solo me queda olvidar Que fue tan tuyo mi cariño, de que me sirve despertar Otra vez vuelves a engañar, igual que haces con un niño Porque volví contigo, si ya te conocía Porque volví contigo, si tú no me querías Porque volví contigo, solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota, porque volví contigo Porque volví contigo, si ya te conocía